Dos, tres. Bienvenidos a Vídeo Bolavancas, el podcast que su primera parte está en el limbo. Grabamos como media hora lo puro estúpido. Estocamos temas muy importantes como la religión, el sentido de la vida, la evolución. ¿Qué más? Estuvimos con el extraterrestre y nos dijo por qué nacimos y por qué vamos a vivir así. ¿Dónde vamos? Pero se lo perdieron. Ya no existe. Vamos a todo. Probamos este helado, el de plátano con chocolate. Plátano y chocolate. ¿Qué te pareció? Excelente. ¿Te gustó? Muy rico. No se falta el plátano, al menos no el licuado. Y esa no me encantó, pero no sabía feo. ¿A ti el productor? Dos, tres. ¿De los otros sabores que he traído? Me gustó mucho el salzamora y... Lo he traído el salzamora. ¿Era mora? Era uva, uva y niña. El de naranja, me gustó a mí. ¿Te gustó a ti más el de naranja? Sí. A mí el de uva. A mí el de uva. Hasta ahorita es mi favorito. Ya la semana que viene, cháense y le toque a los pendejos de Holanda. Y a ver cómo les va. Ya ganas barro. ¿Ya ganas barro? No mames, no voy a pagar 100 barras para un pinche litro de gato. Mira, tú compras, mira, aunque sea equitativo, tú compras high endassi y yo compro un lado horrera. Sí, igual de equitativo. Bueno, bueno, calificación. Siete. Yo le doy un siete. Ocho. Ocho. Está muy rico. Así que, pues, vale, para comprarlo, está a 36 baros ahí en el Chedrawi. Aprovechen. Pero bueno, yo fui a ver Kung Fu Panda. Ahí tienes el fondo de Kung Fu Panda. Ponlo, por favor, para que sepan de qué estamos hablando. Ay, ¿por qué no van a ver qué es? Ah, esa Kung Fu Panda. El de acá arriba, Noel, ¿no? ¿Kung Fu es su apellido de Kung Panda? ¿Es su raza? Sí, él se llama Kung Fu Panda Martínez. ¿Sí? ¿De qué está esa película? Bueno, pues, queda exactamente donde acabó la 2, en donde él ya sigue siendo él. Te lo juro que no sabías que hubo una 2. Y coño, una 3. Vamos a un total sorpresa. Sí. No mames. Claro, está bien. Este, pues, pues, Dreamworks, las escenas de pelea y la música es lo mejor, sí, lo más rescatable, porque en cuanto a la historia, está muy bien. De una vez más, este, un villano, este, amenazo con la paz de la hortaliza ahí donde vive Panda y sus demás amigos. ¿Para el Kung Fu es chino o japonés qué es? ¿El Kung Fu? ¿El Kung Fu? ¿El Kung Fu es chino? Que lo sepa. El Karate es japonés. Curiosamente creo que el Karate, y mandaron un vato a, no sé si es a Corea o a China que lo prendía y luego se lo trajo y él lo cambió. Y ya hicieron su arte en marcial japonés. Cuando dicen Kung Fu, se me suena muy cómico. A mí se me suena más cómico el Shaolin, aunque no tiene nada que ver con cómico, porque sus entrenamientos son muy duros. Como que es un referente a algo como, ¿sabes Kung Fu? Y dicen así como estúpido. No. Eso es lo que es muy estúpido. ¿Como cuál? Cuando dicen, ¿tú practicas judo? Y dicen como patadas y golpes, no mames. No sé. Bueno, ajá. ¿Cómo fue banda? ¿Qué tal? Pero bueno, este, hay un, ahora este de Po, ya que es el, que es el dragón y es el más chingón. La voz es así, Omar Chaparra. Sí, sigue siendo Omar Chaparra, así que, si pueden verla en inglés, si encuentran un pinche cinegramas en inglés, no creo, puedes verla. Cine Tower. Cine Tower. Este, pues, prácticamente todos ahora se ven un poquito más peluditos. El maestro le dice, es que ya me voy a retirar, ahora tú vas a ser el maestro, porque pues me da la gana, el chingón es pendejo, el chingón. Ahora el maestro se va a dedicar a entrenar y, este, a... ¿Entrenar? A usar el chi, porque se pone que usar el chi para tu energía vital, ya es como que lo último y lo de octavo semestre, entonces, este, dice, ¿sabes qué? Ya no me encargo de los otros cinco pendejos. O 16 sábado semestre. O 16 sábado, o no sé, ya perdí la cuenta. Para esto, la tortuga, que está en el... que salió en la 1 y creo que también sale en la 2, que está muerta, no le decían caldo, no, este, está en el limbo ahí, en el mundo de los espíritus, y llegó un burro, bueno, es como un ñu, y le dice, tú vas a romper tu madre, me dijo, pues, ya estamos muertos, me dijo, bueno, le voy a romper la madre a los vivos, y la tortuga le dice, no puedes, porque necesitas juntar el chi, le dice, pues, aquí ya tengo el chi de varios bichos, y ahora voy contigo, y la tortuga dice, pues, va, se hacen su super, este, batalla, la tortuga se deja vencer, y ya tiene ahí su cinturón con sus, con el chi de los otros bichitos, y va, le va a decir al panda, te voy a romper tu madre, este, el panda estaba ahí comiendo maruchan, se encuentra su papá, le dice, oye, soy panda y soy tu papá, y el bato dice, ah, chingón, y se van a su aldea, y le dice, te voy a ayudar a, a que manejes así bien, perra y chingón, le dice, pues, va, chingón, entonces, el burro le, eh, yu, ese dice, voy a ir a romperle tu madre a el, al panda, es reseña, es reseña, sí, sin spoilers, sin spoilers, ay, por Dios, es una película de Dreamworld, que puto, ay, no se vea que el panda iba a ganar, no mames, por Dios, llega, llega a la isla, a la isla diabetín de los pandas, donde todos son gordos, con goles, porque no sé, no se, no se vea que a mi socorrer, ah, mira un panda es pendejo, seguro, entonces, ahí todos son idiotas, y, este, llega a un, un mensajero, y dice, ya fue el día mundial de síndrome de Downcare, sí, ah, bueno, solicidades especiales, entonces, jajaja, el caso es que, eh, le dice, oye, viene el ñu, te va a romper tu madre, aprende el chi, el aduke, porque, ¿qué es el ñu? El ñu es como un toro grandote, así, ah, yeah, yeah, ah, sí, siempre el juego de basta, pongo ñu, pero no sé qué es el ñu, jajaja, yo sabía, yo no quería ver si, no mames, wey, que incultores, bueno, ya, este, eh, el papá panelista, ¿sabes qué?, no sé a Cera Duken, será choro, para que te vienes a vivir conmigo, entonces, el vato se enoja, el, ¿sabes qué?, voy a entregar con, como se me dé la gana de los demás panditas con síndrome, con mi síndrome de Down, ahí les voy a enseñar y ya este vencen años, ya fin eso fue Kung Fu Panda, ya les ahorré 50 baros, ya no vayan a verla tan el queque, lo único recantable son las escenas de pelea, a mi me gustan mucho las artes marciales y su super movimiento con la voz de ese pendejo mis pandillas no la vean tú viste My Little Sunshine en una pinche película de 2007 pero a ver, cuéntame de 2007, de director de no sé, dirigida por no sé no es Wes Anderson, no sé que no importa no sale Bill Murray pero sale Steve Carey muy buen actor pues, siempre le digo muchas ganas a hacer Little Miss Sunshine y siempre he visto que hacen como fanart de cualquier mundo ejemplo un fanart de Mario Bros y pone personajes de la gente corriendo o de Megaman siempre he visto parodias y a que madre es Little Miss Sunshine y ya por fin le tengo mucho morbo y ya por fin la pude ver de que tratas Little Miss Sunshine pues supone que es una niña que a la que va a ir a un concurso de belleza y entonces se tiene que preparar para hacer el show su acto principal lo curioso de esta niña es que es a comparación de las otras chamacas que se visten como mini Barbies esta niña va muy X o sea, es como que la naturaleza de una niña de esa edad no las mamadas que le ponen este fondo que le ponen este mucho maquillaje y hasta dientes le ponen dientes postizos y todo eso hay una ¿cómo se llama? un documental que habla sobre las niñas que te van a hacer a mí me da asco eso bueno, lo chido de la película es que más por eso es el trasfondo de alrededor de lo que pasa con la familia que las pequeñas historias que tienen uno con nosotros están muy chidas por alguna razón cada personaje como que sientes que te va a caer mal pero al final te encarinas con todos el abuelo me cago al principio el papá me cago al principio también el chamaco me cago al principio la mamá todos me cago al principio menos la niña pero ya cuando sale la historia todos te quedan bien menos la niña todos te quedan bien nadie te viene a caer bien nadie te viene a caer bien este pues actúa Steve Carrell y ahí fue no sé quién nada más actúa se supone que es un el hijo que es un inadaptado que prometió no hablar porque quería entrar a la milicia no a pelotear a pelotear forzario el abuelo que ya está dejado y vive de mantenido desde su hijo el papá fracasado que piensa que va por sacar un libro y al final con con libros de Deepak Chopra de autoestima y demás y la mamá que pues no sé ni que trabaje y el y el hermano que supone que era gay y su pareja lo mandó la chingada le dijo no cruceamos no me gustó y se cortó intentó suicidarse entonces estuvo con una clínica ahí para que no te suicides chavo y le dicen ¿sabes qué? le dan un fonazo creo que no va a conocer el hermano de la mamá o del papá el caso es que se lo llevan ahí para la casa para que lo vigilen y a ver si no intentan matarse o no para como dice que transforme como cada miembro de su familia lidia con sus pedos mentales y sus problemas y pero a pesar de todo apoyan a la chamaquita que ella ella quiere ser la verdad el título de Little Miss Ocean y ves a la niña y le queda como la representación de lo que es Little Miss curiosamente la niña es la que ayuda a que todos los demás se ganen adelante y lo que me gusta es que hay una rola que se llama Hotis Hotis M que es una rola muy lenta que la ponen muchas veces pero con diferentes instrumentos o diferentes ritmos y está muy chida y hasta luego tiene su versión mariachi y eso me gusta bastante lo que quiero destacar de la película es la verdad no sé si sea verdad o no yo saqué conclusiones es la película sale este de como se llama ese actor el papá de Malcolm como se llama este se mata el papá de Malcolm y sale el Frank de Breaking Bad el policía el cuñado y me lo curioso porque sale pues Heisenberg y sale ese actor el policía y hay una parte donde se detienen en Albuquerque en Nueva York y pues se supone que en Breaking Bad sale pues Heisenberg o sale ese actor sale Frank y sale en Albuquerque y me dio curiosidad nada más como no sé si este de aquí hizo Breaking Bad se me fue Vince Gilligan creo tomó esos personajes o le gustó la película y produjo y tomó esos personajes esos actores para hacer la serie de Breaking Bad que se hizo curioso no sé si sea o no la película me encantó porque es muy no tuvo que requerir efectos especiales ni complicarse una historia común y corriente que está chida está entretenida te cariñas con todos y está bonita sí, sí me gustó y pues ya chiquen a su madre a todos ya acabó ya es muy noche ya son qué las 6.32 saludos saludo rápido yo les mando saludos a la vaca que cumplió años perdón por no ir a todos que se llama a todos los del SAE a la doña que no le dejan entrar a Tortas al Gallo que otro es a mi novia te amo a mis primos a mi tío a mi tía Rosita a mi compañera Ale que otros que otros que otros que otros a Loriega a Manfredo y su comuna que ya Diego se unió dice que se tuvo que rapar y ya chingazo saludos a guionbajo Eduardo AG que dice yo y que Pechugas Larru me quite el blog pues chava ya quítale el blog saludos a Mel que hace como 3 años fuimos a tomar un cafecito en un barcito saludos a Moya saludos a Carasco a la Mel a Aldo y a todos los que se ven ese día y a sus dos perritos que siempre me ladran saludos a Eduardo saludos a Dachango yo quiero un saludo y por cierto a Dachango le compré sus películas en la P.E. Store me debes barro pato paga toma chocolate paga lo que debes y un saludo a Sejim saludos a Mami a Adolfo Ruiz Cortines y a todos los patos locos de Terencia Morelos patos locos esa es la secundaria escuchen sigan a Sejim y escuchen a La Aventura en sus podcast escuchenos soy muy entretenidos es un podcast muy fancy elegante de la alta alcurnia es un podcast que debes ser escuchados que más que más que más saludos a Sejim saludos al Memo y un saludo para todos los del CETIS27 tiene que ser de Morelia el vato aquí puro CETIS15 cuando dices Veracruz CETIS nada más se te viene a la mente CETIS15 ¿verdad? sí saludos a Sejim 27 moto profesor algún saludo en la sección arroba sort900 quiero un saludo saludos chavo y saludos a nos visitamos en Famine nuestra super página que siempre estamos postiendo cosas ahí a Ace Love que le encanta el podcast siempre comenta muy buen su podcast me encanta su podcast me voy a tatuar el hombre de aquí estuvo Rolando Hinao aquí se vinieron y saludos a Ramiro Labrado quizá la verga como este es el pinche mochaparro barbón no deja a los demás chavrones hablar saludos al vato que no creo que regrese el vato a ver el podcast quien sabe no pero si regresa no sos puto te queremos un saludo a Cadazco y a la comunidad de Catepec y a la comunidad LGBT no sé por qué ver ahora salen váyanse póngase terquito desodorante salen son las 6.75pm y yo creo que no va a pasar el camión sale se cuida el celular mal deja la puerta entreabierta porque ahí voy a ir ahorita ojalá se rescate la primera mitad del episodio que fue estuvo muy intenso cosas reveladoras cosas reveladoras no sabía que le encanta el no nunca pensé que hicieras una iglesia no tienes puta pero bueno saludos bye